El suelo de la Cueva de los Verdes es de Aría, pero la obra civil debe ser de todos los lanzaroteños. Esta es la idea que defiende el alcalde de Aría. Para Marcia Acuña, el intento del boicot al convenio extrajudicial que está a punto de elevarse a pleno, por las partes en litigio, es inadmisible. No les interesa que se resuelva con un acuerdo, sino que les interesa que siga el pleito. Vamos a continuar con el pleito, aquí la teoría del pleito, y que lo resuelvan los tribunales. A Acuña teme la ruptura de la unidad de explotación si el cabildo no defiende su tesis, y ya anticipa que la vía judicial podría complicarse mucho para los intereses generales, especialmente de los arianos. En esa posición no se resolverá, porque el cabildo tiene inventariadas allí las cosas que ha hecho el cabildo. El alcalde del norte de la isla acusa al concejal del Partido Socialista en Aría, Alfredo Villalba, de mantenerse inflexible y de pedir algo que varios informes técnicos desaconsejan. Está en las mismas tesis que estaba el anterior alcalde. El edil nacionalista reitera que el convenio supone garantizar una importante inyección económica para Aría, además de un plan de inversiones durante 10 años. También advierte a los críticos que se siente legitimado por las urnas para llegar a un acuerdo extrajudicial. Porque yo lo dije claro en campaña, yo voy a intentar llegar a un acuerdo razonable y de sentido común para las partes, garantizando y defendiendo los intereses del municipio de Aría. Por último, y ante la crisis a nivel autonómico de coalición canaria y Partido Socialista, Acuña anticipa que el pacto no se romperá.